Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia espectacular de Xbox One Los fans de la consola tienen que estar muy contentos, realmente muy contentos porque aumentan un 96% las ventas de Xbox One en Reino Unido Uno de los mercados más importantes del mundo de los videojuegos, siempre lo digo, el Reino Unido es uno de los más importantes del mundo Y Titanfall aumenta un 96% sus ventas Estos datos los ha revelado la revista Oyukiye, pues durante la semana pasada las ventas de Xbox One casi se duplicaron en Reino Unido El aumento fue en concreto de un 96% del cual gran parte de culpa lo ha tenido Titanfall Cuyo pack junto a la consola ha alcanzado el 70% de todas las Xbox One vendidas en dicho territorio durante la semana pasada Realmente todavía se desconoce el número exacto de unidades que se han vendido Pero sí que revela ese dato pues de porcentaje, ¿no? Un 96% de ventas es lo que ha aumentado la Xbox One Lo cual es un muy buen síntoma Titanfall desde luego es un juegazo Y por lo menos un juegazo que ha llegado para impulsar un poco las ventas de la consola Y se nota, ¿no? Se nota, se siente Xbox One está presente Y Titanfall es un juego ven de consolas Ya sabéis, como siempre informando la última Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao Chau 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 Chau